Hola que tal, bienvenidos a Full Party y bueno debido a todo lo que esta pasando en el cantón nos vinimos acá por supuesto Ariel al parque central de Tudialba por supuesto a apoyar un poquito la campaña que están haciendo en este momento los muchachos Ariel, bienvenido Bueno claro que si, bienvenidos, como vivos con la situación, como dice Fran nos vinimos acá al parque de Tudialba a apoyar un poco esta iniciativa que tuvieron algunos chicos que de verdad es de gran es de aplaudir, exactamente porque solo así es como sacamos el pueblo adelante así que de verdad las felicitaciones a todos estos chicos que tuvieron esta iniciativa cuando ella escucha que mueve su mamá, como ella no juega el ritmo de bantana, nada me sé cuando ella escucha que mueve su mamá, ella escucha que mueve su mamá, como ella no juega el ritmo de bantana sigue a mi movimiento, está aquí el nacido, está enloqueciendo no me muerda, no me muerda, no se ira, 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 no se ira la frima de lanzar cuando lo voy, yo practico están los poochistas con cuidado hoy ya la campaña Gracias por ver el video